Y... ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a una nueva emisión de Reyes del Mundo Estamos en el tercer episodio de esta magnífica serie con la República China Ya lo sabéis, con nuestros jugadores que estamos intentando llevar a... Pues a dominar el mundo, ¿no? A dominar el mundo del fútbol Y a ganar un mundial, ¿no? Es el objetivo de esta serie Ya lo sabemos todos, ¿no? Estamos en el tercer episodio ¿Qué os voy a contar? Ha habido cambios, ha habido cosas que no me han gustado Cosas muy feas, cosas muy feas Cosas muy feas que se pueden resumir en que todos nuestros jugadores han bajado el potencial ¿Por qué? No, no, o sea, a ver, entiendo que con el Wanzhou, pues, no han jugado Quizá el número de partidos suficiente, pero, tío, es como para que bajen todos el potencial El juego interpreta que sí, el juego interpreta que sí Eh... A ver, ya sabemos, esto de los potenciales al final es variable Bajan el potencial, igual que pueden subirlo, igual que pueden volver a subirlo ¿Qué jugadores han bajado el potencial? Pues ha bajado nuestro portero, sí Bien, tenía potencial de toda una joven promesa, ahora tiene demuestra tener gran potencial Ha bajado el potencial Shen, extremo derecho Eh... También, de toda una joven promesa, ha demuestra tener gran potencial Ha bajado Liu Shen Medio centro ofensivo, que en este momento está lesionado Eh... No sé si lo recordáis, se lesionó cuatro meses Pues también ha bajado de toda una joven promesa A demuestra tener gran potencial Y por último, tenemos a Guan Lo tenemos ahí en el centro del campo, que tenía Eh... Demuestra tener gran potencial, y ahora no tiene nada Ahora no tiene nada, ahora su potencial está por debajo del central Eh... Son los cuatro jugadores que han bajado de potencial Mal, evidentemente mal Porque no podemos conseguir llevar el equipo a la gloria si están todos bajando el potencial Pero bueno, intentaremos seguir sacando nuevos canteranos, nuevas cosas Este es el once con el que cerramos la temporada anterior Y es el once con el que comenzamos Y bueno, pues nada, estamos en el mes de enero Y el primer parón del episodio de hoy, pues será como siempre, en el mes de marzo No veo por aquí partidos internacionales, pero debería haber un parón de selecciones Bueno, debería haber un parón de selecciones aquí en marzo, no sé Ya veremos cuando llegue, y si no llega, pues ya nos veremos en septiembre Este es el último año completo antes del mundial Vale, os puse una encuesta para ver qué queríais que hiciese con el cuarto episodio Y me habéis dicho que preferís un cuarto episodio en el que veamos todo el año Vale, todo el año 2022, que es el año del mundial Así que eso es lo que haremos Y mientras pues, tenemos este año 2021 para seguir progresando Para seguir sacando jugadores de la cantera Ya hablamos un poco de las posiciones que nos hacían falta, ¿no? Central, lateral y izquierdo Eh... más o menos, ¿no? Creo que un centrocampista a lo mejor más No nos vendría mal, un centro defensivo Eh... un delantero centro también, ¿no? Son las posiciones más o menos que vamos necesitando para Eh... tener un once de canteranos, digamos De jugadores, eh... generados con un potencial bueno Y nada, vamos a intentar hacer eso Eh... dentro del Wanzhou yo voy a intentar dar más minutos Eh... a nuestros jugadores Pero Shen, por ejemplo, es el portero titular Y prácticamente estuvo, eh... casi toda la temporada como titular Eh... Shen en el extremo derecho ahora es el nuevo titular también También va a tener más minutos, eh... ahí Y Liu Shen, el problema es que tiene una competencia brutal Con Talisca y Paulinho Pero a ver cómo... a ver si le encontramos sitio de alguna forma Y después Wang... Wang también lo tiene bastante complicado En fin, eh... a ver qué vamos, eh... Qué podemos ir haciendo con... con el Wanzhou Con los chinos Si no podemos intentar quizá alguna cesión Lo que pasa es que con las cesiones, claro Eh... no podemos entrenar a los jugadores Si no cedo a estos jugadores es porque cediéndolo no puedo... no puedo entrenarlos Pero bueno, a ver qué solución encontramos a todo esto Este es el inicio de este tercer episodio Vamos... a vernos entiendo en el parón de marzo Si es que hay parón de marzo o si no, pues a septiembre Con ese parón de selecciones que habrá, seguro Ahí sí Con amistosos porque ya la fase de clasificación está cerrada Así que nada, volvemos después Estamos en el primer parón de selecciones de la temporada En octubre No sé por qué, vale Pues el de marzo... pues no hubo Es... 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 es como raro, ¿no? Porque los jugadores se van con la selección Pero no juegan partidos Es... es... es muy raro, ¿no? Eh... al menos lo de la selección china, vale El resto de selecciones sí competirán Pero la selección china se lleva a los jugadores Pero no compiten Aquí veis... donde debería estar el parón de marzo, ¿no? Que es esta fecha de aquí Y... y... y no hay partidos con la selección china Es que no hemos tenido partidos con la selección china Y si nos vamos al mes de septiembre Pues no es lo mismo Aquí, que es donde tienen que estar el parón de selecciones Pues no hay nada No hay partidos No hemos tenido partidos Pero sí se van los jugadores con la selección De hecho... a ver, no sé si podré recuperar los mensajes Los mensajes es que no sé si se borran No sé si se borran Eh... sí, se borran, ¿no? En el archivo puede que haya algo Jugadores con compromisos internacionales Mirad Del 2 al 8 de septiembre, ¿vale? El parón de selecciones Y veis ahí... Eh... varios jugadores de... de la República China Eh... pues... Pues... pues no Pues... a ver, no es que no Sí, se van con la selección Pero no... no juegan No compiten Del 2 al 9 de septiembre, como os he dicho Entre estas fechas ¿Veis? No hay partidos con la selección china Es un poco raro, pero bueno Aquí tenemos ahora el parón de octubre Y sí tenemos también el parón de noviembre Eh... vale Y... bueno Pues es lo que hay Es que es bastante raro Eh... no... No tengo miedo de entenderlo Pero... así... A ver si están las cosas Y así... os las cuento Vamos a ver nuestra selección china, ¿vale? Porque claro... eh... Hemos visto que era al comienzo del episodio Y... y hasta ahora, en octubre No... no la volvemos a ver Eh... creo que no ha habido ningún cambio, la verdad No, creo que no ha habido ningún cambio en la selección Primero porque se me ha pasado el tema de la convocatoria Y segundo porque creo que tampoco había nadie Creo que tampoco había nadie De todas formas, en la última de noviembre ya así me fijaré más Y veremos si se puede meter alguno Pero creo que no Bueno, en portarilla tenemos a Shen Ya 82 de media Wang, Zuzhenjie, Gaozunjil y Suai en defensa Ya Wang y Zuzhenjie Están en 75 de media ambos En medio para Like, Zanzhize y Shen Que tiene ya 79 Arriba Shen ya con 80 Wu Lei y Wei Shihau En cuanto a los suplentes Yang Yunlin, Den Hanwen, Shike, Liang, Lirei Liao Li-Shen, Shi Zonguo y Wang en el medio Arriba Qian, Ai Kesen y Kao Yunnin Os tengo que comentar varias cositas Tengo potenciales Ha habido algunas variaciones, ¿vale? Ha habido algunos jugadores que han perdido o han ganado potencial Hablamos de Wang Potencial de toda una joven promesa Ha perdido No sé qué pasa en esta serie que todos los jugadores me están perdiendo potencial Qian Potencial de... demuestra tener gran potencial También ha bajado A nada Ahora no tiene nada Wang ha bajado, demuestra tener gran potencial Y después tenemos otros dos que han subido Que eran reservas del Wang Zu No entiendo cómo dos jugadores que son suplentes bajan Y dos jugadores que son reservas suben No tiene mucho sentido, la verdad Pero así está el tema Bueno, por aquí ha subido bastantes jugadores Ahora os comento un poco Alguno que hay interesante Pero os comento el caso de Fang Ren Que ya lo teníamos en plantilla Tenía, demuestra tener gran potencial Ahora tiene toda una joven promesa Y Tui Yi Tian Que este no es que haya subido el potencial Sino que tenía menos de 60 de media Ha vuelto de cesión Y su potencial es de... demuestra tener gran potencial Antes no sabíamos su potencial Ahora sí lo sabemos Y es este Y para el lateral izquierdo pues No sé si para la próxima mundial llegarás al titular Pero hombre De cara al futuro va a ser un jugador importante Sin duda Y después al margen de estos jugadores Pues tenemos por ejemplo A Liang Mao Vale, subido a jugadores del filial Hay algunos que son interesantes Pero pues como todavía no tiene 60 de media No... No puedo mirar el potencial Tenemos a este Que sí le puedo mirar el potencial Liang Mao Potencial para destacar Medio izquierdo Extremo izquierdo Potencial para destacar Liang Mao Mucho ojo a este jugador Y después tenemos también a... Eh... Ho Hu O O U No sé cómo se pronuncia esto O U Ho Hu No sé 61 de media Y potencial de... Demuestra tener... Gran potencial Vale, eso es lo que tenemos En cuanto a nuestros nuevos canteranos Y todo eso Creo que no hay mucho más que comentar Tengo algunos cedidos Que pueden ser interesantes Y... Bueno, pues ya... Hay que ir viendo cómo evolucionan todos Tenemos aquí un central Kitchen Den No sé si este lo habíamos visto ya Y diría que tengo otro central más Que he subido al primer equipo, ¿verdad? Sí Lo tenemos aquí Bojin Peng Eh... 56 de media Ahora mismo hasta que no llegue a 60 No conocemos su potencial Pues eso es un resumen Que os hago un poco Porque como llevamos sin ver nada Desde enero Pues claro Pues he hecho un poco el resumen De nuevos canteranos La actual Plantilla De la selección china Y tendrá un partido amistoso Contra la selección inglesa Creo que a la selección inglesa Ya nos enfrentamos, eh Si no recuerdo mal En la... No sé si en la primera o la segunda temporada Ya nos enfrentamos a Inglaterra Perdimos Nos enfrentamos en la tercera temporada A Inglaterra Y volvemos a perder Pero es evidente Es que Hemos mejorado Pero seguimos muy lejos Del nivel top mundial No sé qué papel Tendremos en el próximo mundial Pero... Fácil no va a ser Eso hay que tenerlo muy claro Que fácil no va a ser Ni mucho menos Voy a entrenar a Liang Mao Voy a entrenar a Liang Mao Potencial para deshacar Comentaba antes Y después hay uno por ahí Hu Hu Sí, Hu Hu No sé la pronunciación de De ese jugador Joder, es que es medio derecho, tío Es que mirad la cantidad de extremos Que hemos sacado, tío Tenemos dos en la selección Tres Cuatro Y cinco Extremos derechos, tío Y extremos izquierdos No teníamos ninguno Y ahora tenemos ya tres, eh Ojo Ojo que se van acumulando Tenemos aquí este delantero Dou Wan Su Que por potencial Tenía muy buena pinta Vale Lo he subido ya al primer equipo Teniendo una media muy baja Solo tenía 49 de media Pero por potencial Tenía muy buena pinta Vale Entonces lo vamos a ir Entrenando Porque no tenemos A ver, realmente El puesto delantero Está bien cubierto en China Dentro de lo que cabe Pero Wuley es un jugador Que en algún momento Va a empezar a bajar Y sería conveniente Ir preparando un sustituto Vale El equipo físicamente Está mal Físicamente el equipo Está mal para enfrentarse a Grecia Exactamente digo Que vamos a ir Con los suplentes chinos Vamos a ir con los suplentes Vamos a tirar Aunque estén mal físicamente Y uno, dos Ganamos a la selección griega Ha marcado pelcas Para los griegos Y hemos ganado Hemos ganado a Grecia Ni tan mal, ¿no? La Grecia de Mitraulou De Sócrates De Mavropanos Solo ha jugado Mavropanos De titulares De esos tres que he nombrado Pero No están malos Tampoco No lo veo por ahí Bueno, hemos ganado Con goles de De Sen Liu Sen Y de Aikesen Uno, dos ganamos a Grecia Y tampoco vamos a ver Muchos más partidos Ya el siguiente parón Es el de noviembre Y es el último de la temporada Ha sido Una temporada rara En cuanto a Los encuentros internacionales Pero bueno Es lo que hay Es lo que nos ha permitido El juego Cortamos aquí Y volvemos En ese parón de noviembre Que será el último De la temporada Pues ahora estamos En el parón de noviembre Último de la temporada No hay más No hay más Austria Y República Checa Pero con un partido Con el Wanzu entre medias No sé qué va a pasar Se va a wear Vamos a poder jugar Los dos partidos No sé La verdad Voy a la aventura A ver qué ocurre A ver qué pasa Vamos a ir Contra Austria Y Bueno, yo creo que Podemos ganar el partido O al menos empatar Contra la selección de Austria O ganar O ganar Pues claro Pues o ganar Pues en Igual ahí Que nos dan los goles 2 a 1 Ganamos a la selección De Austria Ojo, estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Chicos Estamos ahí Bueno, hay que decir Que esto es real 100% He ganado 29 partidos Con el Wanzu 29 partidos Con el Wanzu Queda un partido Y parece que ese partido Lo va a hacer el juego solo A ver Yo os digo una cosa Estaría feísimo Perder ese partido Bueno, perder no No ganar ese partido Estaría feísimo Os juro que no he repetido Nada Que ha sido todo Todo el primer Vamos a Vamos a verlo Vamos a verlo Bueno, vamos a verlo Es que no sé si guardar la partida Estaría feísimo Estaría feísimo A ver, venga Vamos a Vamos a hacerlo Pero Pero estaría feísimo Perder Aviso Estaría feísimo Perder Mira, vamos a entrenar A Peng Por ejemplo Por ser defensa central Vamos a entrenar A Do Wanzu Por ejemplo Y vamos a ver Ese partido Es que estoy viendo venir Me estoy viendo venir un empate O algo así Y liada Me estoy viendo venir un empate Y liada Ojo Ojo porque continuamos Y hemos ganado Bien 30 de 30 90 puntos Y hemos ganado todos los partidos Del día Con el Wanzu Madre mía Impresionante Impresionante Queridos amigos Nuestra temporada Trenimiento influyente Pañaman Sí, sin duda Sin duda Eh, vale Partido contra la República Checa Y partido con el que cerramos El año Cerramos el año Vale, ya la liga ha acabado También la Copa Asiática Y este es el último parante de selecciones República China República Checa Y ganamos 2 a 0 Ganamos con Gao Zunji Con Wei Shihao Con nuestros titulares Que Oye, cierran el año en buena forma Hemos ganado 3 de los 4 partidos Que hemos tenido esta temporada Hemos ganado a Grecia Austria Y la República Checa Y solo una derrota Contra la Terna Que claro Si la Terna tiene el nivel que tiene Bien, con esto Hemos mejor finalizado El parón de selecciones Por cierto He hecho un cambio en la convocatoria Me he llevado a Kai Wen Extremo izquierdo De nuestra cantera Porque ya Cao Yungin Estaba ya bajando mucho de media Tenía ya 69 creo Y he llevado a Kai Wen Que bueno Ahora mismo tiene 67 solo Pero Tiene potencial para Para ser importante Y nada más Con esto hemos terminado El último parón Eh No hay más partidos ya Con la selección china Ni con el Wanzu Ni con nada Ya hemos acabado Así que nada Iremos hasta el 30 de diciembre Entrenando a los jugadores Y haremos un balance De la temporada con el Wanzu Que bueno Ya habéis visto que en la liga Pues La hemos ganado Veremos que ha pasado La Copa Asiática Veremos el equipo Que tenemos que ir con el Wanzu Porque no Y veremos también Cómo cierra la temporada Nuestra selección china A ver cómo Cómo estamos Para el próximo episodio Que ya es mundial Ya el cuarto episodio Ojo que se viene El mundial Bueno Pues hemos acabado ya la temporada Estamos en el 30 de diciembre Y vamos a hacer un repaso De lo que ha ocurrido con el Wanzu De nuestra plantilla Y veremos también Cómo acaba la selección china Este año 2021 A tan solo ya 6 meses Del mundial Vale Estamos ya solo 6 meses del mundial Que será en el siguiente episodio Episodio 4 Episodio del mundial Dar al ojo a eso Porque será sin duda Muy interesante Bueno ya veis por aquí Goleadores Talisca 24 Paulinho 17 Loren 14 Casi nada Casi nada Anderson Talisca Que vuelve a repetir Como mejor jugador del equipo Este es el 11 que teníamos ¿Vale? Conseguen en la portería Buta Chiamulera Que es el jugador este Que no es real Que no es un jugador real Es un jugador ficticio No lo he fichado nunca en una serie Y he dicho Bueno mira Pues aquí lo vamos a fichar Porque me viene bien Y ya está También Caldara en el centro de defensa Reguilón Santa María Como medio centro defensivo Con Paulinho Talisca Talisca 88 de media 88 de media Talisca Casi nada Y arriba teníamos a Shen A Loren Y a Stefan El Sarawi Vale esto es lo que teníamos En nuestra 11 de Wanzhou Y estos son los suplentes Con Van der Boer Con Wang Fusenjie Ampadu Ibañomang Sans Wang Y Shen Y arriba Kian Guiri Y Ángel Gómez Este es nuestro 11 Suplente con el Wanzhou Que bueno el 11 suplente No es que haya jugado demasiado Ha habido Ha habido un cambio de potencial Bueno no un cambio Sino un jugador Del cual nunca lo hacíamos potencial Que ahora si conocemos Es C Eh Wang ¿Quién es C Wang? No lo se voy a buscarlo C Wang Eh ¿Quién es este jugador? Vale que es segundo delantero Delantero centro MCO Potencial de toda una joven promesa Vale No conocíamos su potencial Porque no tenía todavía 60 de media Ahora si lo tiene Y tiene 60 Potencial de toda una joven promesa Vale así que Muy interesante este jugador No creo que llegue a tiempo Para el mundial Pero bueno Eh Va a haber más mundiales Va a haber más mundiales Así que Ahí sí que podrá tener Importancia Eso es lo que Tenemos en En el One Two ¿No? Tenemos más promesas por ahí ¿No? Pero bueno Sin más ¿Qué hemos conseguido con el One Two? Bueno ya habéis visto La clasificación en la liga La vamos a Vamos a hacerle un repaso Pero vamos Ya habéis visto Como hemos ganado los 30 partidos Hemos encajado Hemos encajado 6 goles En toda la temporada Es que somos Muy muy superiores Al resto de equipos De la liga Y ahí se demuestra ¿No? 6 goles en contra En 30 partidos 93 goles a favor Además de 3 goles Por partido de media Es una locura ¿No? 87 goles de diferencia Es una locura Es una brutalidad Lo que hemos conseguido Con el One Two Es que no hemos perdido Ningún partido Los suplentes no han jugado Muchos Han jugado 4 o 5 partidos Pero sus 4 o 5 partidos Los han ganado Y la mayoría De forma sobrada La verdad Bueno eso es lo que Nos ha dejado En la liga ¿Y qué nos ha dejado La Copa Élite? ¿Asiática? No es la Copa Élite La Copa Élite Me sale el nombre Del torneo de temporada Pero no Es la Copa Asiática Sin más La Champions Asiática La AFC Champions League Pues nos ha vuelto A dejar como campeones Otra vez en una final Contra el Al-Hilal Yo no sé qué pasa Con el Al-Hilal Creo que nos ha tocado Las 3 temporadas En fase de grupos Y las 3 temporadas Nos hemos enfrentado a ellos En la final Independente ¿No? Increíble Impresionante Pero así es 4-2 en el global Como veis Contra el Al-Hilal Ganando 2-1 Los dos partidos Bueno 2-1 y yo no 2 Y nada Pues otra temporada más Donde vamos sobrados ¿No? 5-1 con el Al-Naser Otro equipo A que nos enfrentamos siempre Y aquí al Sapor Al Sapor creo que era La primera vez Que nos enfrentábamos A mí no me sonaba De nada este equipo 0-5 lo eliminamos En cuanto a ese final En fase de grupo Ya veis aquí 18-18 Ganando ambos partidos Al Al-Hilal Por 2-1 Y por 0-2 Mejoran resultados Incluso con los de la final En fin Volvemos a demostrar Nuestra clara superioridad Tanto en China Como en Asia En fin Somos el mejor equipo De lejos ¿No? Y eso que Paulinho No para de bajar de media Pero Pero hace igual Es que Paulinho 17 goles han partido en Liga Brutal Brutal Lo de Paulinho Podemos echar un ojo Rápidamente así A las estadísticas ¿Vale? Podemos echar un ojo rápido A las estadísticas del equipo ¿Vale? Sobre todo así A las más importantes 41 partidos 40 partidos Son los que hemos jugado Uiri ha jugado 40 partidos Ha jugado prácticamente todos La mayoría de suplente Pero ha jugado Prácticamente todos los partidos Como veis En cuanto a los goles Talisca ha metido 42 goles En 41 partidos Quiero deciros de Talisca 9 goles en Champions 24 en Liga Brutal Y Paulinho ha metido 17 en Liga 3 en Champions También muy muy buenos Números de Paulinho Con 21 goles totales 19 para Loren también Delante del centro Que ha marcado menos Pero ha estado ahí también Con 100 Ha metido 10 goles Y el Sarawi Que solo ha estado Medio temporada Pues ha metido 7 Oye Pues está bien No son malos números No, ninguno Esto menos Sanz ha metido 7 goles también Y fue un póker En un partido Sanz James Sanz Hay que comentarlo Y Guiri La mayoría de partidos Como suplentes Pues bueno Ha conseguido hacer 6 goles En cuanto a asistencias Talisca está Con encima de todos Con 21 9 para Regilón 8 para Estefan Sarawi También muy bien ahí En ese aspecto 7 para Paulinho Sanz con 4 Ya con 3 Aparecen menos Y en las porterías a 0 Talisca el que más Talisca es el que más En todo Talisca es Es todo Talisca es el guanzú Es increíble Lo de Talisca En este modo carrera Es impresionante Tío Emprendimiento Que Y está dando Y En general Me iba a poner Abajo Pero me voy a quedar Arriba Porque creo que Aquí arriba Tampo menos Bueno Estadísticas de esta temporada Pues Aquí las podemos ver Un poco 47 victorias 47 partidos Y 47 victorias Esos son los números Esos son los números No me he llevado El premio al manager Del año Me parece increíble Es que no puedo Hacer más que esto Parece que he ganado Todos los partidos Tío Hemos ganado 47 partidos De 47 Y no me llevo El manager del año Pues no sé Que queréis que haga Es que no puedo hacer Nada más Con el guanzú Y de hecho Si contamos Los partidos De la selección Que han sido 4 Hemos ganado 50 partidos De 51 50 partidos De 51 Si contamos Los 4 partidos De la selección Es increíble Lo que hemos conseguido En esta temporada Y aún así No hay manager del año Tío No hay Nada Aunque no haya Aunque no haya Bueno Santamaría La mayor fichaje 30 millones 30 millones Hemos vendido a Erick García Que no sé cuánto me costó Pero Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Pero estamos Estamos sacando buenas ventas Erick García Me costó 1.800.000 Y lo he vendido Por 30 millones Mandy también lo he vendido Me costó 18 Lo he vendido Por 25 Omar Mascarel Me costó 16 Lo he vendido Por 26.800 Ortega Ortega Que eso fue la temporada Me costó 2.000.000 Y lo vendí Por 26.250 En fin Que estamos haciendo Muy buenos negocios Aquí en el Wanzhou La verdad Y esta temporada Pues ya ha sido Completamente histórica Con todo Absolutamente todo Victorias Eso es lo que nos deja el Wanzhou Vamos ahora A nuestra selección ¿Qué nos deja la selección? Bueno No hay mucho cambio Respecto al que hemos visto Vale Al margen de que algún jugador Haya podido subir un punto de media No hay muchos más cambios Tenemos a Sen en la portería Wang Zusenjie Gaozunji Y Lichuay en defensa Like Tan Shizet Y Sen En medio Arriba Sen Wulei Y Wixiao En principio aquí Como hoy no ha habido ningún cambio Y seguimos teniendo Las mismas necesidades que teníamos No No ha habido mucho cambio En cuanto a las necesidades Centrales Que ya hemos sacado Algunos de la cantera Pero tienen que progresar Lateral izquierdo Que tenemos ahí a uno Pero tienen que progresar Ahora mismo es eso Ahora mismo es esperar Que vayan progresando Los jugadores que estamos sacando Y bueno No van a llegar al Mundial La verdad Al Mundial Quizá alguno llega Quizá el lateral llega Quizá algún centrocampista llega Juan lo tenemos por ahí Pero es que Juan ya no tiene potencial Lo entrenaré y tal Pero no tiene potencial Defensa Llegar a 71 de media Para quitar a Gaozunji Lo veo complicado Veo difícil que el 11 se mueva Veo difícil que de cara al Mundial Este 11 se mueva Al margen del lateral izquierdo Que a lo mejor sí se puede codar Pero poco más El lateral izquierdo Que tenemos a A ver si lo encuentro No Aquí no Aquí no Aquí es donde tenemos que buscar Ese lateral izquierdo Que es Dungjitian Que tiene 65 de media Y que este sí Que se podría llegar a colar Como lateral izquierdo Titular de De la selección china Es el único Así en principio Que se podría colar En el 11 El resto Más o menos se va a quedar así No sé si hay alguno Que pueda llegar a bajar de media Quizá alguno de los centrocampistas Liké o Tansis Podría bajar de media Incluso Ulei Podría bajar de media Pero el resto Son jugadores Que van a seguir progresando En principio Y que solo puede ir A mejorar esta plantilla En ese sentido Aunque no cambiemos De jugadores Pero los jugadores Pueden seguir evolucionando Y eso nos puede Beneficiar claramente Y aquí los suplentes Bueno pues No hay mucho cambio tampoco Hay que seguir bajando Pero no tenemos Un jugador Que compita realmente Por ese puesto También Chis Tom Hugo Creo que ha bajado Pero es que No hay jugadores Que compitan ahora mismo Por esos puestos Y ahora mismo Pues el objetivo Es seguir progresando Tenemos 6 meses Hasta que llegue el mundial No sé si tendremos Si tendremos parón de selecciones En marzo Entiendo que sí Quiero entender que sí Que vamos a tener Un parón de selecciones En marzo Aunque esta temporada No lo hemos tenido Pero es claro En la primera temporada No tuvimos En esta tercera tampoco Pero en la segunda Sí hubo parón en marzo Eso es un poco raro La verdad Espero que en la cuarta Haya Porque serían Los dos últimos partidos Ya previos al mundial Yo no tengo mucho más Que comentar La selección está tal que así Estamos sacando jugadores Ya cantera Pero necesitan Necesitan seguir progresando Necesitamos más tiempo Para que estos jugadores Progresen Y lleguen a formar Parte de nuestra selección En el futuro No tengo nada más que comentar En este episodio Espero Que os haya gustado Este tercer episodio De Reyes del Mundo Estamos ya cerca del mundial El siguiente episodio Será ya el mundial Y ahí Ahí lo vamos a liar Ahí lo vamos a liar Veremos ¿Qué hacemos con el mundial? Vamos a ver el mundial completo Aunque yo Aunque a mí me eliminen Y solo jugaría En caso de llegar a la final ¿Vale? Voy adelantándolo ya Solo jugaría en caso de llegar a la final Como hago siempre con los mundiales En mi canal ¿Vale? Si llego a la final Juego Final o tercero y cuarto puesto ¿Vale? No creo que lleguemos tan lejos Así que no voy a jugar Ningún partido dentro del mundial Ya aviso Y nada más Pues con ganas de ver Que nos separa ese mundial Sobre todo ¿Qué grupo nos toca? Y ver si tenemos Alguna mínima posibilidad De llegar a los octavos De final Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con el mundial Con la selección final Adiós ¡Gracias!